Nadie puede negar que Kenny Reeves hoy en día es un icono de la cultura popular, un tipo querido por todos. Es el pináculo de su evolución. Pero, 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 pareciera ser un actor que le dice que sí a cualquier proyecto y esto hace que tengan su filmografía tantas películas de mierda como buenas. Estas son para mí las tres peores películas de Kenny Reeves. Empiezo. Va, antes de empezar, dejen en los comentarios su propio top de peores películas de Kenny a ver si coincide con el mío. Y ya que están por esa zona, métanle una suscribida al canal y una me gusteada a la cosa y una campanada a la campana. Ahora sí, empiezo. El amor que le tenemos a Kenny es bastante nuevo. Antes era una figura de acción más del montón y en los 90 no era el mejor actor de Hollywood y eso lo demuestra en esta película. Johnny McMonick. Pero además de Keanu quedando mal, esta película tiene una historia. Estamos en el año 2021. La tecnología alcanzó límites insospechados y la gente tiene un virus informático que los va matando poco a poco. ¿Y cuál es la causa de ese virus? Keanu trabaja de pendrive humano porque puede transportar información en la cabeza, pero solo hasta 160 gigas. Si carga más de esa capacidad, se muere a las 72 horas. La cosa es que lo contratan unos tipos para que lleve información desde China a Estados Unidos. La cagada es que esa información pesa 320 gigas. De todas formas, Keanu se arriesga y se mete todo eso en la cabeza. Ahora Keanu deberá llevar esa información antes de que le explote la cabeza. Pero además deberá enfrentarse a los yakuzas que también quieren esa información. Y además deberá enfrentarse a una industria farmacéutica que también quiere esa información. Y además deberá enfrentar a Iván Drago disfrazado de Moisés que también quiere esa información y tiene un delirio místico bastante raro. Ah, pobre Keanu. Va a tener un día muy estresante. Va a necesitar relajarse un poco. La cosa es que Keanu comienza su peripecia aprovechándose que es un maestro del disfraz. A todo esto está la historia de Shane, una guardaespalda profesional que con este tipo protagonizan la escena más inentendible de toda la película y quizás de toda la filmografía de los 90. En un momento, Shane y Keanu se conocen y empiezan a viajar juntos y a cuidarse mutuamente. Ella lo cuida a él porque en cualquier momento le agarra una CV y él la cuida a ella porque tiene el virus y en cualquier momento se muere. Cuestión que Keanu necesita encontrar a alguien que le saque esa información de la cabeza. Y para eso, usa un protogogul futurista no sin antes decir palabras complejas para darle verosimilitud al asunto. I need a Cynologic 60, Sogo 7 dataclub, a GPL stealth module, one Burdine intelligent translator, Thompson iPhone. Come on, let me in. Access granted. No dijiste la palabra mágica. Así llegan unos tipos que tienen un elemento que sirve para sacar información de las cabezas. Un delfín. Un delfín tecnológico. O un delfín mágico. O un delfín místico. Lo que ustedes quieran creer. Pero antes de sacarse esa información, Keanu y sus amigos deberán enfrentarse a todos los malos. A los Yakuza, a los farmacéuticos y a Ivan Drago. En una super batalla, super final, super batalla. Un delfín mágico. Así los malos mueren. Los buenos sobreviven. Le sacan la información de la cabeza a Keanu que es nada más, ni nada menos, ni nada más que la cura para el virus ese que mataba gente. Así que todos felices y todos contentos. Sobre todo Keanu que a pesar de la vergüenza que pasó acá, lo siguieron contratando para más películas. Algunas buenas y otras una mierda. Como la que voy a resumir a continuación. La casa del lago. Ahora Keanu Reeves es un importantísimo arquitecto y vive en una casa que está en el lago. Casa donde aparentemente tiempo atrás vivió Sandra Bullock, una joven doctora. Ella le deja en el buzón una carta a Keanu donde le dice que la perdone por las huellas del perro que hay en el muelle y que se olvidó una caja en el ático. Y Keanu piensa, ¿qué huellas? Acá no hay huellas. Y también va al ático y piensa, ¿qué caja? Acá no hay ninguna caja. Pero después está pintando el muelle cuando de repente... Ahí Keanu piensa, ¿qué raro? Es lo que decía la carta, como si la carta pudiese predecir el futuro. ¿Qué raro? ¿Qué raro? Ah, y en la carta también le dice que si le llega correspondencia de ella, se la lleve a su casa y le deja en la dirección del edificio donde vive. Keanu va a la dirección y piensa, ¿qué edificio? Acá no hay ningún edificio. Otra cosa que le llama la atención es que Keanu fecha las cartas como si fuese el 2004 y Sandra como si fuese el 2006. Entonces Sandra encuentra una oportuna foto del 2004 donde está nevando. Y le escribe a Keanu una carta, si estás posta en el 2004 vas a ver que va a nevar en cualquier momento. Keanu lee la carta y piensa, ¿qué nieve? Acá no hay nieve. Pero de repente, nieva. Y ahí Keanu piensa, efectivamente Sandra aguló que está en el 2006 y yo en el 2004. Ese buzón es un agujero de gusano que nos sirve para enviar mensajes de un tiempo a otro. Se lo voy a decir en una carta. Buah, qué estresante todo. Keanu necesita un poco de yoga. Se lo dice en una carta y ella piensa, que increíble, este buzón es un agujero de gusano que nos sirve para enviar mensajes de un tiempo al otro. Le voy a responder. A Keanu ve cómo se levanta el coso del buzón solo y va corriendo a ver qué le contestó la Sandra Bullock del futuro. Y le contesta y Sandra ve cómo se levanta el coso del buzón solo y aparece una carta. Y ahí, de repente, ella decide no creer más en el tema de los viajes en el tiempo. ¿Por qué? Pero después vuelve a creer y empieza una relación por carta donde hablan de cualquier boludez hasta que Keanu le hace la gran pregunta. Tell me about the future. I'm afraid the world's pretty much the same. ¿Qué? Decirle algo más. Decirle que en el 2006 salió la tercera parte de X-Men y cagó toda la trilogía. Decirle que en el 2006 se estrenó la serie animada del Chavo. Decirle que... Es verdad. Fue un año de mierda el 2006. No pasó un carajo. Pero le podés decir que en el Mundial Alemania 2006 salió campeón Italia, hacías puesta guita y ganás algo de guita. Bueno, no hacen nada de eso. No aprovechan para nada la posibilidad de mandarse cartas del futuro al pasado. Dato de vital importancia. En un momento Sandra está charlando con la madre y de repente ve un accidente. Fin del dato de vital importancia. Pero hay otro dato de vital importancia. Sandra le cuenta esto a Keanu en una carta con fecha y lugar y todo. Fin del otro dato de vital importancia. A todo esto Keanu Reeves va a aprovechar que está en el pasado para dejarle mensajes a Sandra. Y acá es donde yo me pregunté. La pared. ¿Estuvo todo este tiempo vacía y el mensaje apareció de golpe? ¿O el mensaje siempre estuvo ahí? Y la respuesta la dan en esta escena donde Keanu planta en el 2004 un árbol frente a la casa de Sandra. Y en el 2006... ¡Pum! El árbol aparece ahí. Y acá es donde yo me pregunto. ¿Qué hubiese pasado si Sandra en vez de estar acá parada estaba acá? ¿El árbol lo hubiese atravesado? ¿Keanu hubiese matado a Sandra? Estas son preguntas que jamás encontrarán respuestas. ¿Está claro? Ok, polilla. En un momento Keanu hace lo que tendría que haber hecho desde un primer momento. Ir a buscar a la Sandra del 2004. Ella ahí tiene el pelo largo. Recién está recibida de médica. Y está en pareja con un chabón medio gil. Pero ni bien lo vea Keanu, se enamora. El novio los engancha y Keanu se va a la mierda. Y en vez de encontrarse al otro día y empezar una relación convencional, siguen hablando por carta a través del tiempo. Entonces quedan en encontrarse en el futuro, en el 2006, pero el Keanu del 2006 no llega. Nunca llega. Y ahí se termina la relación. A todo esto pasaron dos años. Sandra está en el 2008 y Keanu en el 2006. Y ahí Sandra se entera por qué Keanu nunca llegó a la cita. Sí, Keanu murió. Y murió en ese mismo accidente que Sandra vio mientras estaba con la madre. ¡Esto es increíble! Entonces Sandra, en el 2008, corre, corre que te corre para dejarle una carta a Keanu avisándole de su muerte. Mientras que Keanu, en el 2006, pasa por donde está Sandra hablando con la madre y se acuerda de lo que le contó y la va a buscar. Mientras que el auto se está acercando. Mientras que Sandra corre, corre, que te corre y deja la carta avisándole el héroe de su muerte. Mientras que el auto se está acercando y Keanu está por cruzar. Pero, 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 tiene la carta en el bolsillo donde le dice que no cruce la calle y que no rompa el flujo temporal. Que la vaya a buscar a la casa del lago recién en el 2008. Keanu espera dos años y la va a buscar para demostrarnos que no importa que tengan un buzón que es un agujero de buzano que sirve para enviar mensajes de un tiempo al otro. Lo más importante es el amor. El amor intertemporal. Amor heterosexual. Y uno creía que aprendió a elegir sus papeles. Pero no. Porque el año pasado protagonizó lo que para mí es la peor película. No solo de Keanu Reeves, sino del año. Réplicas. Esta es la historia de Keanu Reeves. Un científico que trabaja en un laboratorio poniendo la conciencia de soldados muertos adentro de robots. Como bien explica en voz alta, a pesar de que todos sus compañeros ya lo saben. Para hacerlo le clavan una aguja en el ojo al muerto, le chupan la conciencia. Keanu se pone un casco, maneja la conciencia como Iron Man y empieza a decir palabras complejas para darle verosimilitud al asunto. A la pelota. Y cuando te querés acordar, el robot tiene la conciencia del soldado muerto. Pero el soldado robot se vuelve loco. El experimento falló y lo desconectan. A todo esto Keanu Reeves vive con su hermosa y rubia familia. Su esposa Mona, su hija mayor Sophie, el hijo del medio Matt y su hija más chica Zoe. Ellos son muy felices a pesar de que la Hermon se ofende porque él le dice que son solo señales eléctricas y químicas. De todas formas, se van de vacaciones y casi casi que llegan, pero... Oh, qué susto, pensé que se moría. Y toda la familia de Keanu muere. Y Keanu, en vez de llamar a una ambulancia porque capaz que los podía salvar, hace lo que cualquier padre de familia haría en su lugar. Se los lleva a la casa para clonarnos. La cosa es que Keanu le chupa la conciencia con el aparato y llama a su amigo para que traiga todo el equipo de clonación. Y se lo trae. Pero hay un problema. Sí, solo puede clonar a tres de los cuatro miembros de la familia. Keanu Reeves deberá tomar la decisión más importante de su vida. ¿A qué miembro de su familia no va a clonar? ¡Oh, qué estresante todo Keanu necesita hacer yoga! Y la que queda fuera de la clonada es Zoe. Pésima decisión, pésima. Justo a la más chiquita yo hubiese dejado fuera al pibe o a la borrega o a los dos, capaz que aprovecho para simplificarme la vida con menos hijos. Pero bueno, la cosa es que decide no clonar a Zoe y para eso tiene que meterse en la memoria de cada miembro de la familia para borrar uno a uno todos los recuerdos de Zoe. Además, tiene que sacar todo lo que haya en la casa que indique que ahí vivió una niñata llamada Zoe. Solucionado esto, Keanu clona a la Germo y a los pibes más grandes. Y 17 días después, Keanu Reeves tiene familia nueva. ¡Bien hecho! Ahora, en esos 17 días, nadie se dio cuenta que faltaba toda la familia. Mona no tiene ningún amigo, ningún hermano, ni nadie que pregunte por ella. La maestra de Matt va una sola vez a preguntar qué onda y le dicen que está enfermo. Y después no vuelve nunca más, en 17 días. Y mientras tanto, Keanu se hace pasar por sus hijos para chatear con otros adolescentes. Bueno, un psicópata. Cuestión que aparecen los clones y al otro día... ¿Cómo si nada? La familia está como si nada. Recién clonada como si nada. Ahora, parece que no tienen amigos o parientes que pregunten Che, ¿ustedes no tenían otra hija? ¿Nadie del jardín va a preguntar por la borrega? ¿Nadie nota que falta un miembro de la familia? ¡Nadie! Tampoco se dan cuenta que se fueron a dormir un día y se despertaron 17 días después y los amigos del hijo no le dicen nada de estos 17 días que estuvieron chateando. La verdad que el plan de Keanu se sostiene porque la familia no tiene amigos y no los quiere nadie. Bueno, todo como si nada. Hasta el otro día. Porque al otro día empiezan a pasar cosas raras. Raras y clonadas. A la mina le da un dolor en la panza. La hija sueña con la muerte. Mona tiene recuerdos de Zoe. Mona no se acuerda de un par de cosas. Y Matt mete puré en el vaso. Ahí Keanu le dice la verdad. Y ella se queda con su cara de... Me acaban de decir que me morí y me clonaron. Pero por suerte lo tómalo más bien. El que no lo toma nada bien es el dueño de los laboratorios que va hasta la casa de Keanu Reeves y le pregunta lo que todos nos estábamos preguntando en casa. ¿No pensabas que esto era todo un poco más fácil? Y después le dice... Escuchame una cosa, Keanu Reeves. Vos hiciste clones con guita de mi empresa. Así que esos clones son míos. Tranca, palanca, jefe. Le dice Keanu. Ya resolví el temita que nos faltaba con lo de los robots. Pero vos sos boludo, Keanu. Le dice el jefe. Esas eran todas patrañas. La idea era meter mentes de guerreros grosos en cuerpos vivos para ganar guerras. Y Keanu se queda con su cara de... Me acaban de decir que todo mi trabajo fue una mentira. Minuto después de decirme que se iban a llevar a mi familia clonada día después de haberlos clonado a mi familia día después de que se hayan muerto. Esto es mucho para mí. Necesito ser yo. Ya más tranquilo, pum. Desmaya al viejo y se escapa con la familia. Los malos lo persiguen porque tienen unos rastreadores metidos en la columna. Entonces Mona llega a la conclusión de que si le metes electricidad en los cuerpos se desactivan. ¿Y saben qué? Tenía razón. Igual al pedo. Porque en la escena siguiente, literalmente en la escena siguiente, los atrapan. Así que al pedo lo de la electricidad. Keanu los va a buscar y el malo le dice que escondió a sus hijos y que los va a matar a todos a menos que le dé la fórmula para tramplatar conciencia sin que pase nada. Keanu acepta y mete su conciencia en un frasco. Pero acá se viene la jugarreta más jugarreta de la historia de las jugarretas. Keanu en realidad duplicó su conciencia y la metió adentro del robot de la primera escena. El robot se hace presente para tener la batalla superfinal. A todo esto, Keanu Reeves se escapó con los hijos. Pero cuando se estaban por ir, Keanu vuelve al laboratorio, le mete su conciencia al malo para seguir trabajando con los proyectos sin que nadie lo joda. Y la película termina con la familia descansando en la playa y cuando digo la familia, digo la familia completa. Porque Zoe y así Keanu y su familia viven felices para siempre. Felices y clonados. Si querés ver más películas de Keanu Reeves te dejo algunas por acá. Y seguime en Twitter que tengo Twitter y en Instagram que tengo Instagram. Y para relajarnos en esta cuarentena subí una historia haciendo la Keanu Yoga, que nos va a servir a todos. Y después hacele caso a mi tía Marta. Pegale una suscribida al canal y anda a contarle a tus amigas y amigos. Punto. Besitos, besitos, chao, chao. ¡Ya! Buenas noches. Buenas noches.